Yo soy una persona directa y digo lo que siento. En cuanto a la disciplina, yo pienso que es una cuestión normal dentro del fútbol. Un deporte que es de alto rendimiento y en el cual hay que cumplir algunos parámetros para conseguir esos objetivos. Y es eso, no más. Aquí no es de militarismo, del militar o del autoritario. ¿Y por qué cree que a lo mejor emitieron ese comentario? No sé, no sé. A veces soy una persona que no mantengo corriéndome con nadie. Soy una persona seria. A veces se equivocan con mi apariencia, pero soy un ser humano común y corriente, con aspiraciones, con sueños, con ideas, con tristezas, con alegrías. Somos todos los seres humanos que estamos en el fútbol, que gozamos, que cuando ganamos, que nos podemos ir cuando perdemos. Siempre soy una persona común y corriente y vengo a aportarle al grupo, a aportar mi reto de arena. No soy un salvador, no soy un mago. Vengo a aportar con mi grupo de trabajo a este grupo humano que hay, a unirme, a hacer un trabajo en equipo para poder conseguir los objetivos.